Estudia para que no termines como el de las carnitas Para el común denominador de personas sería algo casi impensable imaginar a un taquero mexicano usando prendas carísimas Pero este vendedor de las populares carnitas demostró todo lo contrario por realizar su oficio en las calles usando zapatillas de lujo Cuyo costo ronda los 900 dólares por lo que de inmediato se hizo viral en las redes sociales Fue Leonardo de Luna el encargado de mostrarnos el metraje en el que vemos al taquero atendiendo a la clientela preparando su producto Pero esto no es lo importante, ni mucho menos, sino lo que lleva puesto en los pies Unas zapatillas Nike y Jordan 6 Retro Cat to Jack, la cual vale en México 14.973 pesos, que al cambio son casi 900 dólares Yo nada más vine a comer y me humillaron, se lee en la descripción del click que ya supera los 15 millones de visualizaciones Estudia para que no termines como el de las carnitas El de las carnitas Y es que de inmediato miles de personas quedaron estuvefactas en los comentarios Solo en acero inoxidable hay como 60k Él los usa para la chamba y muchos lloran por solo pisarlos Y son para el diario, si le creo Fueron algunos de los comentarios que recibió el video